Hola libreros, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal Martes de doble recomendación Martes de lecturas en e-books o libros digitales Dos novelas que me hicieron llegar sus autores Agradezco muchísimo la oportunidad que me dieran tanto Miquel como Joctam de poder compartir con ustedes mi opinión sobre sus libros y más, bueno, particularmente de uno que no es mi género, ciencia ficción ahorita les platico un poco de todo este rollo para poder leerlo pero sí quiero darles las gracias de verdad y de corazón porque me encanta que me tomen en cuenta para este tipo de cosas que mi opinión les importe y sobre todo que yo pueda compartir estas lecturas con ustedes aunque todavía no estén de manera física el caso de una sí pero bueno, el caso del primer libro que les voy a platicar que es Luces en el Mar de Miquel Reina o un joven escritor catalán todavía no está de manera física lo pueden conseguir a través de Amazon o de Kindle pero sí quiero hacerles la aclaración de que si lo van a intentar buscar para tenerlo no lo van a encontrar todavía apenas están dando el proceso para poder publicarlo y tampoco quiero que por eso dejen de leerlo es un libro, bueno, los dos libros merecen mucho la pena y creo que se les debe dar una oportunidad aunque sea leer en el iPad no a todo mundo nos cuesta trabajo muchos lo disfrutamos también pero bueno, les hago la aclaración para que tampoco se me traumen si no lo encuentran, ¿ok? como les platico, hace un par de semanas Miquel Reina se puso en contacto conmigo y me dio la oportunidad de leer este libro que se llama Luces en el Mar es una verdadera joya la portada me encanta si ustedes se meten a la página de Instagram de Miquel van a poder encontrar diferentes animaciones todas con respecto a la historia a la portada, a los diferentes procesos y bueno, van a poder enriquecer muchísimo más su lectura desde el capítulo 1 lo primero que hice fue mandarle un Twitter a Miquel y decirle que sabía que en algún momento su historia me iba a hacer llorar todo como en broma pero yo muy segura por como se me estaban presentando los personajes que esa historia en algún momento iba a provocarme muchísimos sentimientos y así fue es una lectura que no solamente nos plantea un viaje pero de manera muy personal un viaje que nos hace reflexionar es una lectura que nos pone a pensar en cómo vivimos nuestra vida independientemente de lo que les pase a los personajes que se vuelven entrañables ahorita les platico un poco yo creo que sí al final de la lectura todos hacemos como un análisis de lo que es nuestra vida de manera muy personal y cómo queremos vivirla porque al final del día lo único que importa es vivir la vida pase lo que pase y la resiliencia la capacidad de salir adelante no importa cuántas adversidades cuántas veces nos caigamos siempre tenemos que levantarlos creo según yo eso es lo que me deja sobre todo luces en el mar los personajes son entrañables son dos jubilados que me imagino un poco como los abuelitos de la película Up de Disney son dos señores Harold y Mary Rose que viven su vida muy aislada de todos los demás de manera pues como son como muy retraídos muy ellos dos y viven en una casa perfectamente bien descrita que está a las orillas de un acantilado un día de buenas a primeras abren los ojos y la casa como tal está naufragando así como lo oyen parecerá un poco inverosímil y no quiero que por como yo se los cuente crean que la historia es absurda en ningún momento todo tiene un sentido que va y muchos símbolos que vamos a ir descubriendo a lo largo de las páginas una vez que ellos están naufragando en su propia casa vamos a empezar un viaje no solamente por paisajes tan increíbles que parecen absurdos nos vamos a enfrentar a una naturaleza inhóspita que nos pone muchas pruebas pero que también nos hace sacar nuestro lado de supervivencia bueno no nosotros a los personajes a Harold y Mary Rose y además de que tienen que sobrevivir para mantenerse vivos físicamente también tienen que sobrevivir para mantenerse vivos emocionalmente porque estos dos personajes vivieron una tragedia que a lo largo de todo el libro nos van a ir contando van a tener que encontrarse con ellos mismos encontrar el perdón saber perdonar a los demás un libro que como les digo tiene un gran mensaje las descripciones son increíbles en un principio me estaba yo imaginando un poco la película de Oak esos viajes que muchas veces no crees pero que al final terminan siendo una ganancia para nuestras vidas y una gran experiencia las personas con las que se van a encontrar que los van a hacer entender el porqué de las cosas las descripciones de la naturaleza que nos plantea Miquel tienden a ser fantásticas tienden a recrear todo o nuestra imaginación va a empezar a desarrollarse y vamos a recrear todo un escenario maravilloso de la casa porque las descripciones así nos van llevando de la mano junto con los personajes la casa se convierte en un personaje más porque es el lugar que encierra toda la vida de estas personas y por lo que tuvieron que pasar si se los recomiendo mucho es una lectura pausada sin prisas sin muchos sobresaltos pero que nos va a ir llevando de la mano por todo este viaje emocional de Harold y Mary Rose espero la disfruten enormemente saquen la caja de Kleenex para el final del libro si terminé llorando si terminé muy conmovida porque el final de estos dos personajes además es algo totalmente inesperado vamos a apoyar a estos escritores que lo están intentando porque además obviamente depende del éxito que tengan en Amazon también es que se les da la posibilidad de publicarlo de manera física y yo sí tengo muchas ganas de que Luces en el Mar esté dentro de este librero espero poder ver ese sueño realizado para Miquel muy pronto y hablando de otro libro totalmente diferente este me llegó hace cinco días no más Hoctan se puso en contacto conmigo también me pidió que leyera su libro dije que sí me lo envió y en el momento en el que descubro de qué trata dije ¿en qué me metí? ciencia ficción pura y ustedes saben que la ciencia ficción no me gusta o no me gustaba porque después de este libro que no pude dejar de leer y después de leer este libro creo que cambia un poco mi relación con la ciencia ficción se les platico rápido está ubicada en Chile en el año 2000 y 200 años después o sea cronológicamente hablando estamos en dos tiempos muy diferentes principios del 2000 y 200 años después está ubicada en Chile lo que hace que para nosotros como latinos sea una posibilidad mucho más real y cercana tuve algunos problemas con el lenguaje al principio pololo no entendía muy bien a qué se estaba refiriendo muchas expresiones como muy del país aunque después bueno ya avanzando con la lectura todo se vuelve más fácil y ya en contexto es mucho más sencillo entender pero bueno independientemente del lenguaje que me encantó porque también conocemos cómo se expresan en otros lados así como los mexicanos tenemos nuestros modismos les digo que la historia está ubicada en dos tiempos y de repente en el año 2000 o en el 2003 que es el año en particular algo empieza a suceder que el mundo se está acabando tal y como lo conocemos por las descripciones me recuerda cuando nosotros muchos de nosotros nos tocó ver las noticias del 11 de septiembre y decíamos bueno qué demonios está pasando en el mundo y no entendíamos si era el final para un país qué era lo que iba a pasar qué nos esperaba en un futuro y es básicamente ese sentimiento el que me provocó estar leyendo esta parte la parte en la época actual porque además se hacen muchas referencias a cosas que a principios del 2000 se estaban viviendo medios de comunicación las redes sociales el inicio de las redes sociales todas esas cosas que hoy por hoy recordamos con mucha nostalgia que ya no existen entonces también me gustó encontrar referencias pues a música al famosísimo ICQ que era pues como el messenger el messenger de ahora y por otro lado estamos leyendo también porque son capítulos intercalados qué está pasando 200 años después de que el mundo cambió totalmente no les quiero contar cómo cambió ni qué es lo que lo hace cambiar porque sería contarles toda la trama del libro ustedes lo pueden descubrir pero sí tiene que ver con teorías que se han manejado de lo que podría pasar si hay vida en otros planetas qué pasaría con el ser humano si se extingue la raza humana o sobrevive y bajo qué condiciones y entonces 200 años después estamos en un planteamiento en una teoría que dices ¿será posible que eso suceda? uno sí se da cuerda porque para como estamos viendo el mundo y las cosas si lo dudas si llega un momento en que dices ¿será posible que eso pueda pasar? una lectura muy entretenida no es un lenguaje pretencioso es un lenguaje muy ágil que nos va desmenuzando o dando toda la información de manera muy desmenuzada por lo que hace que sea facilísimo engancharse con la historia y es por eso que uno lo acaba en un dos por dos me cuenta el escritor que está ay perdón no les he dicho ni el libro ni el nombre del libro el libro se llama Ascensión esta primera parte se llama Blanco o es la primera parte y me dice el escritor que son cuatro partes hasta el momento está publicada en Chile de manera física si este libro como tal para las personas que viven en ese país lo puedan comprar y si no también está a través de Amazon hay que seguir dándole oportunidad y seguir leyendo este tipo de historias para que pueda llegar a más países y todos lo podamos tener pero bueno haciendo esa aclaración que se me había olvidado por hablarles contando la historia es una lectura muy ligera muy ágil que creo que para los que no somos fanáticos de la ciencia ficción resulta un libro que nos acerca a este género sin mayor complicación o sea si se disfruta es como estar viendo una buena película de hecho hace referencias a películas de este tipo entonces en el momento en el que menos me di cuenta ya lo estaba terminando y estaba así de ¿y a qué hora el otro? algo que me dio mucha risa porque no me esperaba yo ni siquiera llegar a la mitad del libro con el tema que estaba yo leyendo pero sí me gustó y me gustó mucho y también le doy muchísimas gracias al escritor por haber pensado en mí por haberme dado la oportunidad de leer su libro y poder compartir mi opinión con ustedes sé también que hay muchos fanáticos de la ciencia ficción del género y que luego yo no les puedo recomendar nada del tema bueno pues aquí está mi primera recomendación se llama ascensión primera parte blanco de todas maneras les dejo todos los datos de los libros en la cajita de comentarios para que ustedes los puedan buscar a través de Amazon y comprarlos y leerlos y compartir sus opiniones y comentarios conmigo les mando un abrazo muy grande que tengan un día espectacular si les gusta el video por favor denle like síganse suscribiendo ya casi somos 2100 cada número o cada suscriptor más me da mucha emoción espero que seamos miles y miles y bueno les dejo un abrazo muy grande que tengan un día muy bonito les mando un beso bye ok ¡Suscríbete al canal!